La subdirección regional noreste de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM decide entregarse de manera voluntaria a un hombre, acusado de darle muerte a otro en un hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de este municipio de San Francisco de Macorís. El detenido es identificado como Leonardo Esteban Díaz Rodríguez, alias Naldo, de 52 años de edad, residente en esta ciudad. El mismo es identificado como el autor de causar la muerte por herida de arma blanca, a quien en vida respondía el nombre de Nelson Rodríguez José. Según las investigaciones, el móvil del hecho ocurre mientras ambos se encontraban en un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Eventualmente se enfrascan en una colorada discusión. Luego de esto ocurre un fuerceo entre ambos, dando como resultado la herida por arma blanca de tipo cuchillo, que al oxiso posteriormente causarán la muerte. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público para ser procesado ante la justicia.